No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Te borraste de tus vistas en el chat Confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena, porque nada quiero para mí No has de saber mi amor que estoy así Enamorado, buscando de todos lados Sin señas, sin un recado, abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado, no estoy apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando, esto se fue llevando Como Colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una tromba chupando Ya está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso de encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Me perdono si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y piense que tal si paso por allá No voy a molestarte, nena Porque nada quiero para mí Más de saber, mi amor, que estoy así Enamorado Buscando de todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado Buscando para el mercado Desempleado Divo por tu amor Gracias.